¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de las declaraciones que hizo hoy Pep Guardiola referente al fichaje de Bernardo Silva por el Barcelona que como sabemos, salvo sorpresa, va a ser la próxima estrella del Barcelona ¡Vamos a por ello! Guardiola tajante con Bernardo Silva No quiero a nadie que no quiera estar aquí Guardiola se pronuncia sobre el futuro de Bernardo Silva por el Barça El club blaugrana intentará todo lo posible para intentar incorporar a Bernardo Silva Ante el firme interés del Barcelona, Pep Guardiola se ha pronunciado sobre el futuro del mediocampista portugués Tras la marcha de Ousmane Dembélé al PSG, que se hará oficial en las próximas horas el Barça sigue trabajando para reforzar la plantilla que dirige Xavi Hernández Uno de los jugadores que más gustan dentro de la entidad azulgrana es Bernardo Silva Aunque la operación para intentar su fichaje de momento es un poco complicada Pero como todos sabemos, salvo sorpresa, va a acabar siendo jugador blaugrana Desde el Barça no se rinden e intentarán todo para incorporar al talentoso futbolista portugués La propuesta blaugrana será la siguiente Como ya hemos anunciado en el anterior vídeo 60 millones de euros más 20 variables Que van a ser de cumplimiento obligatorio Pese al firme interés del FC Barcelona El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola Se ha pronunciado sobre el futuro de Bernardo Silva En la rueda de prensa previa al partido de Community Shield Que disputarán el domingo en Wembley ante el Arsenal Al ser preguntado sobre el portugués Guardiola ha sido bien claro Queremos que Bernardo se quede aquí Y haremos todo lo posible para que así sea Bueno, eso es lógico O sea que Guardiola no quiere que salga Bernardo Silva Es lo más lógico del mundo Tampoco quiso que Ilka y Gundungan ficharan por el Barcelona Mismo caso más o menos Pese a eso el entrenador catalán También ha añadido Que no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí Esto es el punto interesante de la cuestión Si a Guardiola desea que Bernardo Silva siga con los Citizens Pero obviamente no lo va a obligar a que se quede Ya sabemos que Guardiola no es el típico entrenador Que obliga a jugadores a estar sin que ellos quieran, etc Entonces ese es el punto a favor Y yo creo que la clave del fichaje Bernardo Silva va a forzar su salida en las próximas horas Y eso va a ser la clave principal de su fichaje por el Barcelona Quiero trabajar con chicos que quieran quedarse aquí P. Guardiola ha dejado claro que para dejar salir a Bernardo Silva Hace falta una oferta adecuada Y es la que va a presentar el Barcelona en las próximas horas Como hemos dicho 60 millones de euros más 20 en variables Ya ha zanjado el tema Apuntando que si algún equipo quiere realmente fichar al mediocampista portugués Cogerán un avión y hablarán con nuestro director deportivo Pep Guardiola en estado puro En referente a la actualidad deportiva del Barcelona Pues con la inminente llegada de Bernardo Silva El club se está planteando vender a Abde Yo ya dije que no me gusta que Abde salga en este mercado veraniego Pero al parecer el club para ajustar el tema de fair play de Bernardo Silva Va a estar obligado como mínimo a cederlo Al principio el club no tiene intención de vender al delantero marroquí Sino simplemente cederlo durante un año al Betis Sin opción de compra Para ahorrar su ficha Con el objetivo obviamente de cuadrar la nueva ficha del genio portugués Otra actualidad del Barcelona Hay cuatro jugadores que pese a las minivacaciones que ha dado Xavi a la plantilla Pues han preferido entrenar Demostrando su gran compromiso con el equipo Mika Fae, Christensen, Gabi y Anderastralaga Han acudido a la ciudad deportiva Joan Gamper Pese a tener libre la primera plantilla hasta el lunes El danés no participó ante el Milán Tras tener que ser sustituido ante el Madrid Por unas molestias en el talón de Aquiles A pesar de haber dado minivacaciones Xavi a los integrantes de la expedición Que estuvo dos semanas en la gira por Estados Unidos Ha vuelto a haber actividad este viernes En la ciudad esportiva Joan Gamper Si ayer fueron Gabi, Inigo Martínez y Gundo Gann Los que se dejaron caer Por las instalaciones de entrenamientos de San Joan de Espí Este viernes ha repetido El de los palacios Que se le han sumado Mika Fae, Anderastralaga Y Andreas Christensen Gabi no disputó ni un solo minuto en la gira De las tierras norteamericanas Unos problemas de espalda Y quiere apurar para poder llegar al 100% A inicio de competición Intentar estar el martes ok Para el trofeo Joan Gamper Que se va a jugar contra el Tottenham El danés Máxima preocupación El central danés tuvo que ser Sustituido en el Clásico de Texas Por unas molestias en el talón de Aquiles Y ni participó ante el Milan A priori no reviste gravedad Pero dado su historial Hay que tener precaución Mika Fae y Anderastralaga Forman parte de la plantilla del Barça Athletic Y han acudido para seguir rodándose Veremos si se incorporarán al State del filial En la Valde en Bas Próximamente O siguen a las órdenes de Xavi De cara al último amistoso Esto es el compromiso con el club Y amar el escudo Y no mentir a tu entrenador Diciéndole que quieres ganar la Champions League Y estás negociando con el jeque Para ir corriendo a París Y jugar por 20 millones de euros Y luego dices Que no fichas por el dinero Fichas para ganar la Champions Falso Y ahora vamos con el tema principal de hoy Se acaba de confirmar una brutal noticia En mi opinión Es una de las mejores noticias En lo que llevamos de verano El club Ha tomado la decisión Atención De adelantar la llegada De Vito Roque Como ya sabemos Xavi Para competir En las tres competiciones La próxima temporada Liga, Copa y Champions Necesita A un lateral derecho top Un media punta También top mundial Y un delantero Todo indica que el lateral derecho Va a ser Joe Cancelo El media punta Bernardo Silva Y en este caso el delantero Va a ser Vito Roque El club Va a adelantar su llegada Para este mismo verano Sinceramente me parece Una jugada fantástica No hace falta gastar Dinero en un delantero Aunque sea cedido Si ya tenemos a Vito Roque Fichado Pues encontrar fórmulas Para traerlo En este mismo verano Me parece Una idea Fantástica Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos ¡Adiós!